¡Suscríbete! 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 Te burlaste de mí Te fuiste de ti ¡Tudo me haces sufrir! Si no querías mi alma ¡Quieres thế aquí! Fue mi error, dale mi amor, aunque solo me gustaba ahora No sé volarte de mí, después de darte todo le haces sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue mi error, dale mi amor, aunque solo me gustaba ahora Y quedó mal No sé, baby Fue mi error, dale mi amor, aunque solo me gustaba ahora